Hundir el soplapollas No te has quedado porque es el centro de Comodromi por Bostov Es donde tu querias caer realmente Ahora si vas a saber como llueven Miguel Mínimo te aseguro 4 muertes eh Mínimo Gracias, desde que mi hijo no hubiese 4 muertes La tuya entró hoy Que vas a ser tu soplapollas Si te quedas parado La tuya entró hoy A ti te ahorran hasta los bots Tenemos aquí un squad eh Me lo pido, me pido ese squad eh Jajajaja El tiro es bajo ¿no? No hay nadie tío aquí No, encima de ti ha ido Y por encima de ti no hay tu No la escuchas de... No tío, soy idiota Me he ido para el otro lado Está justo en la casa de delante Frank Y no hay armas aquí, no hay armas, no hay armas No me asustes eh No hay armas, caí con el soplapollas del Draco Aquí tengo uno, tengo uno Pues puta ¿En serio? Cuidado en esa casa hay gente, Draco Ya se ha ido ya el revolt Y deja todo vendido Que grande tío Draco cuidado, en la casa aquí ahora mismo hay otro eh No me voy a la casa siguiente No puede ser tío Llevo tres casas sin ningún arma ¿Ajente te he recargado? Eh, Draco, Draco, te va uno, te va uno Dos, uno, dos Y ya no me creó Alcina no Lo que tal quería caer en comodo En comodo Silencio, silencio Draco silencio Yo voy contigo agente, estoy contigo, estoy contigo Hay dos en mi casa eh Silencio Trapco, silencio, no me dejes escuchar Cuidado, uno por debajo eh, tienes uno por debajo Al final de la calle Bueno, 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 ya te estaba ayudando aquí el apoyo Eh, nos podemos matar eh, como quieras Que nos vamos a matar, déjase sopla pollas Déjase sopla pollas que mire Ay dios Ese Miguel es manco tío A ver esto, da G ¿Casi te cayó Wingstand o no? Eh, si, si, si Lo habría dicho Usted tiene miras superiores eh, del 6 Lo he visto del 8 No sé Ahora si no dice nada, ahora si no dice nada el paquete ese del Draco ¿Qué dices bro? ¿Qué dices bro? Tío, me vas a dejar sordo hijo de perra eh Bueno, me largo Ya lo voy a dar a noche Ah, ah Si es que eres malo eres malo Draco Eres malo eres malo O matémonos si quieres y echamos otra Igual puedo perder todos los puntos ¿Te vas a seguir Draco? O echamos otra Oh, pues venga a ver mamón, si lo dijo Milton no te dijiste que no Pero eso me largo ya Vale va, peguémonos tú y yo Milton para ver Que potencial tienes ¿Si o que? Vale Si para luego de un cierto hijo, tengo cuidado Que está corriendo ahí, que está corriendo Que está corriendo Me he confiado tío, he ido despacio Tío, y ese es mi potencial es al 5% Va, te dejo que te cubres, para que luego no digas Jejeje No tío, tengo granada así que lo suelto eh No tío, quiero que estés en tu máximo potencial y te dejo una bebida y todo si quieres ¡Bueno! Vale Vale, vale, vale Me tomo esto Espérate, espérate Voy a tomarme esto Observa Draco, observa, observa esta jugada La jugada maestra ese Ok Me estoy recuperando un poco Observa Draco, observa Deje تrojo Ah, con que tienes Franco Ah, con que tienes Franco Mmm... ¿Au sı footsteps? negro Feldman ¿No se refleja de nada? Tu denuncia que te... Tu denuncia que te llevas A ver... Tira, te vas a matar a ver, si no vamos a tardar un montón, tío A ver... No vamos... Sin denunciarme, eh Tu denuncia que te llevas sin kill intencionada ¡Denuncia ha sido completada! Gracias por ver el video.